El Teatro de Tías acogía esta mañana la presentación del Congreso Internacional Hermes, un evento dedicado al análisis de la comunicación, la producción y los medios audiovisuales de España y Latinoamérica. Las cámaras de Lancelot Televisión estuvieron en la presentación, pero además, una de las organizadoras, Eva Hernández, acudió a la entrevista del día para explicar más en profundidad los objetivos de este Congreso. Tiene siete líneas principales. Vamos allá. Vamos allá. A ver si me acuerdo de todas. Una de las más punteras en el Congreso es la de nuevas tecnologías que tiene que ver con redes sociales. Luego también hay de comunicación política, comunicación de empresa. Otra muy fuerte que es de medios audiovisuales, donde entra el cine, la fotografía, otras artes escénicas como el teatro. Y luego tenemos dos líneas muy interesantes y que en este momento pensamos que no hay ningún Congreso que está hablando de esto. Y es la representación que se hace de España y de Latinoamérica y de sus países integrantes en el audiovisual. Es decir, ¿qué imágenes de lo español tenemos, por ejemplo, en las televisiones, en el cine, en el cine, en las series de televisión? ¿Qué representación se hace de lo español? Y también, ¿qué representación se hace, por ejemplo, de los mexicanos en las series de televisión? Pues la gente se imagina al típico narco o estas cosas. Pues bueno, esto mismo es lo que ponemos sobre la mesa. Tras la presentación tuvo lugar la conferencia inaugural, que llevaba por título Construyendo una cinematografía canaria, a cargo del gerente del clúster audiovisual canario, Jairo López.